¡Ey! ¡Hola! ¡Como va? Estás acostumbrado a escuchar en español Pero... ¿qué me estás acostumbrando? ¡Eso es muy sencillo! ¡Muy! ¡Presta atención! ¡Eso es muy sencillo! ¡Muy! ¡Presta atención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Me estás acostumbrado a escuchar en español ¡Qué haces unas líneas en español! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.